Nadie más que tú. www.entrada1.com Claudio María Domínguez Produce Fly Creativos Acompaña Radio 2 La Actualidad Cultural Mosquito Intenso Y Los Artistas Solidarios Todos los martes, 6 de la tarde, Argentina 4 PM México Por Radio 2 Unimos Habla Hispana Desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina APTRA Transmitimos desde nuestra web Aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región Radio 2 Somos más tú Unimos Habla Hispana Silvia Bazán te invita al café de los sábados a la mañana Hablando como en familia Te invitamos a En Compañía por Radio 2 Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos en esta mañana, otro sábado juntos en compañía Hola, hola gente, hola familia, hola amigos, holas a todos en este día, ¿sí? Otro día más juntos Démosle gracias a Dios por estar nuevamente aquí en Radio 2, en esta casa tan grande y maravillosa Con tantos amigos y conocidos que tenemos Que nos vamos formando de a poquito esta familia que va creciendo más y más y más en Radio 2 ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron la semana? Una semana bastante, bastante movida esta semana que pasó Nuevas restricciones que el presidente de la nación ha dado Y bueno, se complica un poco, ¿verdad? Está un poco complicada la situación, bastante complicada con el tema de el incremento de los contagios Que ha crecido tanto en provincia de Buenos Aires como en capital, pero también gran parte de la Argentina Gente, vamos a estar con ustedes hasta las 12, ¿sí? Compartiendo muchos datos, también entrevista que tenemos una persona para entrevistar en el día de hoy Y bueno, de la buena música, de la buena energía, de tantas cosas buenas que tenemos para compartir Cosas malas siempre suceden, pero también están las cosas buenas que también suceden a través de lo malo En este ahora, en este preciso instante, yo quiero con todos ustedes empezar esta mañana bien, así, armoniosamente Un recreo, nos relajamos, nos sentamos, si estás desayunando Porque son las 10 y 11 minutos en todo el país, estás desayunando, tomando mates Si estás en este preciso instante saliendo de tu casa, haciendo algún ejercicio De ir a caminar, a correr, o bueno, o hacer algunas compras O tenés que ir a visitar a alguien en particular Disfrutemos, ¿sí? Del mañana, disfrutemos del momento Disfrutemos de las horas Disfrutemos de los minutos, segundos Disfrutemos, porque la vida es eso también Disfrutar, disfrutar Vamos con el primer tema musical, ¿sí? En este día, Diego Torres ¿Sí? ¿Qué nos dice este tema que tanto Lo hemos escuchado tantas veces Tantas veces, pero es un lindo tema Tratar de estar mejor ¿Qué te parece a vos? Debemos tratar de estar mejor A pesar de los problemas Vamos con el tema Cuenta esa vieja historia No one can see your body moving Don't leave the party time Keep booty shaking you now Your head has no right to say now Tonight it's ready, set, go Baby, can you move around the rhythm But we can't get it with the jump around And get us a rock and roll around Downtown body body coming But the super hearty let's go No, no, baby, can you move around the rhythm Cause you know, well, living in the last They speed up, it ain't no game Just trying to pump the beams When I come up on the sea Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing They don't know what they're missing Legs, ain't got time to lay low Your knees are bending So it's time to get up and let go Hey, brother, nice and steady Put down your brick, you're ready It's hot when things get messy Keep booty shaking you now Your head has no right to say now Tonight it's ready, set, go Baby, can you move around the rhythm But we can't get it with the jump around And get us a rock and roll around Downtown body body You're gonna go home, Jack What'd you say? You're gonna go home, Jack All woman, all woman Don't treat me so mean ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te trató la semana en estos días con tanta revolución que estamos pasando, por decirlo de una manera bastante complicada acá en la ciudad de Buenos Aires? ¡Suscríbete al canal! Porque ya a partir de las 20 no se puede salir a la calle, los negocios tienen que estar cerrados. Por lo menos escuché rumores de compañeros y así de que a partir, por ejemplo, ya de las 7 menos 20 decían... Hablo de compañeros que trabajaban, por ejemplo, en una carnicería, que a las 7 menos 20 decían que el lugar era un escándalo, que no había colas de gente que compraban como si no era mañana, que tenían ahí en la caja filas de gente para ser atendidas porque querían apurarse antes de que se hicieran la gente y llevar toda la mercadería que pudieran. Y era una locura, y era una locura, una locura, una locura en los negocios. Sí, bastante complicado. Con estas nuevas restricciones que el presidente ha tomado es lamentable porque te digo que se está complicando mucho para la noche, ¿no? Cuando la gente termina sus horarios de labor y tienen que regresar a sus casas, se está complicando mucho a la gente para poder llegar. Ayer fue un día muy, muy movido. Yo lo he tenido que vivir porque tuve que ir a Lomas, a Lomas de Zamora, mis pagos, ¿sí? A mis pagos. Y, bueno, en un momento dado, a la vuelta fue un caos terrible. Me tuve que apurar eso de tomar el último tren casi, que no era tampoco el último tren, pero casi, casi te diría que ya a las seis, seis y cuarto ya casi los trenes no están funcionando normalmente como funcionaban antes. Si ustedes a las seis de la tarde tienen que tomar un tren, salgan con mucha anticipación porque ya a esa hora se está, digamos, la circulación, ¿no? De los medios de transporte, principalmente ferrocarril, no andan a esa hora normalmente como tienen que andar, andan un poquito lentos. Así que salgan con mayor tranquilidad, gente, con horario y, bueno, hay que acomodarse, ajustarse. ¿Qué va a ser? No es beneficioso estar saliendo a las corridas y a las puradas y uno se cansa, se agita y no puede llegar a, digamos, a sus hogares tranquilamente como lo hacía antes. Hoy en día está todo muy, digamos, está todo muy dado vuelta. Los tiempos ya no son los tiempos de antes. Entonces, hay que buscar la manera de organizarse, de poder, ¿no? Todos estar un poquito más tranquilos porque también la gente está muy angustiada, triste, desesperada, malhumorada, mal, mal. Y se nota, se ve y se nota y, bueno, y este tipo de cosas que nos toca vivir con las medidas que el gobierno ha determinado y establece, lamentablemente, sí, es lógico, a uno lo pone mal, lo pone mal y a veces no sabemos, no sabemos cómo nosotros acomodarnos con nuestros tiempos, con nuestras actividades. Pero hay que buscar la manera de, bueno, de, a ver, de decir más allá de todo, bueno, tratemos también de acomodarnos y ser un poquito más comprensibles, ¿sí? Pero, bueno, vamos a, de a poquito nosotros también acomodándonos ahora con este preciso instante porque, antes de presentar el tema, nos vamos con nuestros auspicios. Auspician este programa Vanessa Coafer Junto a su equipo, te brinda la mejor atención Cortes Botox capilar Iluminación Color Reflejos alisados Bartolomé Mitre 4.782 Localidad Caseros Celular 114035 0460 Holy Cosmética Natural te presenta los mejores productos para tu piel y cabello Shampoo Acondicionador Bálsamo labial Aceites esenciales y otros artículos beneficiosos para tu cuerpo Y si sos vegano, ¿sabes qué? Holy Natural También ahora piensa en vos Comunicate al Instagram Arroba Holy Natural Whatsapp 54-911-4161-5979-5979 Muy bien, continuamos en esta mañana, ahora sí, quería hablar un poquito acerca de lo que es un poco el tango argentino aquí en Argentina, de que tanta gente hoy en día se ha acercado y se acerca, no solamente gente grande, gente de tercera edad, también jóvenes. Que le gustan aprender esta danza o estos temas que han compuesto grandes maestros del tango, de la música y gente que generalmente han dejado huellas aquellos, yo siempre me acuerdo, ¿se acuerdan también ustedes, señor, señora, seguramente? Grandes valores del tango, botica del tango, esos programas que se emitía en la televisión. Canal 9 era Grandes valores del tango y en Canal 11 la botica. Yo me acuerdo que cuando mostraban los ballets que empezaban, ¿no? Cuando comenzaban los programas, esos ballets de tango, cómo bailaban las bailarinas. Y también aquellas personas cantantes de tango, de cómo salían al escenario y se mostraban y cantaban, interpretaban y actuaban. Y ponían toda esa fuerza, ¿no? De cantar los temas que generalmente cantar tango no es nada fácil. Hay que estudiar muchísimo, hay que, digamos, ser una persona muy constante, una persona bastante, ¿no? Que te guste el tango y que vos lo puedas, digamos, manejar bien. Porque la mayoría de la gente con la cual yo he estado y he preguntado, aquellos estudiantes o aquellos maestros, ¿sí? Que hoy en día son maestros de la música, que tienen una orquesta y que a veces los contratan en ciertos eventos. Bueno, hoy en día con esto de las restricciones, generalmente eventos no hay, pero, digamos, hace dos años atrás, muchas personas que han pasado por distintos escenarios, que lo han contratado, eventos de fiestas y que han tenido que presentarse y estar frente a un público y cantar canciones que te piden a veces el público. Bueno, me han comentado que no es muy fácil cantar tango, porque hay que tener una buena preparación y una buena vocación y no todas las personas podemos cantar tango. No todos aquellos cantantes pueden interpretar un tango. Y qué lindo que es el tango, porque el tango en particular conocemos ya la historia de donde nace, de Río de la Plata, ¿sí? Acá en Buenos Aires, también se disputa un poco de que el tango es un poco en Uruguay, que también es donde transita un poco el tango. Pero bueno, el tango es tango. El tango generalmente se empezó, digamos, a despertar y a crearse y a moverse, es aquí en Buenos Aires. Todos lo sabemos eso, ¿sí? Después, a medida de que los tiempos han cambiado, empezaron a surgir años y años y el tango se empezó a mostrar más y más gente que empezaba, ¿no?, a ir a diferentes lugares, como diferentes bares o diferentes teatros, donde los contrataban aquellos bailarines o cantantes y empezaban también a demostrar el talento del tango. Bueno, el tango generalmente empezó a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a queda marcado en diferentes lugares de aquí de Buenos Aires como de la Argentina. Y a medida que empezó a ser tan grande en la Argentina, bueno, se empezó a expandir tanto que un día dijeron, bueno, también vamos a llevarlo a Europa. Bueno, muchos de estos bailarines viajaron, como cantantes viajaron a Europa, a diferentes países europeos, donde demostraron ahí también su talento de lo que es el tango, ¿no? Y se empezó a conocer también el tango como una figura muy importante en la Argentina, porque también los europeos, al ver cómo se baila el tango, también quisieron aprender y aprendieron, muchos aprendieron. Y muchos de esos europeos vinieron a estudiar aquí, en la Argentina, lo que es bailar el tango, que el tango no es nada fácil. ¿Patricia? Y no, no, bueno, ninguna, ningún baile es nada fácil de aprender, ya sea el tango, o sea algún ballet, bueno, ninguna de esas vocaciones es fácil de aprender, todo se necesita trabajo y esfuerzo para que salga bien o perfecto. Yo, por ejemplo, bueno, no soy aficionado al tango, pero sé que ya es patrimonio cultural de la Argentina, ya es patria propia, siempre que hablan de la Argentina, lo primero que pienso en extranjero es que gusta el tango, que sabe el tango, es lo primero que le llama la atención. Es más, siempre, no solamente llego, bueno, llego a parte de Europa, en Japón también, que son también muy aficionados al tango, y la mayoría de los campeones japoneses también, que hablan perfecto. Es toda una cultura, además de que el tango también demuestra una época y una etapa también de la Argentina, costumbres, cómo demuestran también una vida, cómo eran en ese tiempo, por qué nace esa forma de vestirse, qué es lo que cuentan las historias de los tangos. Como dicen, la mayoría de los tangos siempre cuentan historias tristes. No siempre cuentan historias tristes, simplemente es un estado de vida, de forma, algo que se movió en ese momento, y siempre hay un detrás de esa canción. Hay que saber, digamos, apreciar el tango para la gente que le gusta, hay que saberlo apreciar porque siempre tiene una historia propia, tal vez no sea de tu gusto, música actual, pop, rock, pero hay que mantenerlo en cuenta porque es algo autóctono de tu país, y que hay que valorarlo, valorarlo porque es parte de la cultura, por más que no te guste, es parte de la cultura. Por decir, nunca sabes si en el día de mañana alguien te pregunta, si hay algo del tango y que no tengas idea, y que no, yo no conozco, no, 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 no sé nada. Estás como que siendo un poco ignorante de tu país. Me parece que eso, por un lado está mal, aunque sea un cachito, tendrías que por lo menos saber mínimo algo o haber escuchado algo, pienso yo. Por supuesto, porque generalmente el tango es muy conocido en otros países por Carlos Gardel, que muchos lo han nombrado y que muchos lo han escuchado, y entonces preguntan a veces cuando vas a otro país, sí, nosotros hemos escuchado a este cantante, o ciertos cantantes que han viajado y que lo han conocido, y te empiezan a nombrar, bueno, también te pueden nombrar la Argentina como la Argentina de Maradona, sí, o del Papa Francisco, que también lo es muy conocido ahora, que te dicen, sí, la Argentina, Argentina, Maradona, o Messi, sí, te empiezan a nombrar ciertas personas importantes del mundo del deporte, bueno, como también al Papa en este caso, ¿no? El Papa que está, bueno, sabemos que es Francisco, y la gente, bueno, quiere saber un poco también nuestra cultura, la cultura argentina, que es muy amplia, pero el tango más, todavía más, porque muchos quieren saber cómo se baila o cómo se canta, y muchas veces hasta te piden las canciones de los tangos, a veces te piden, queremos cantar este tema, bueno, cuanto mucho metete en YouTube o buscar lo que hay, ciertos temas donde hay cantantes que saben cantar, que lo cantan muy bien y que te pueden ayudar, o, bueno, si necesitas ciertos datos, bueno, cuanto mucho acercate a tal lugar, siempre y cuando sí tenemos direcciones para poder recomendar a estas personas que a veces quieren venir a Buenos Aires a estudiar el tango. Bueno, ¿por qué traigo este tema? Porque un poco se quedó de lado el tango acá en Argentina, un poco como que no lo nombran demasiado, ni tampoco le dan mayor importancia, cuando deberían dar mayor importancia a nuestra cultura, porque es nuestra cultura, como el folclore también, como el chamamé, como el rock argentino, que hay tantos temas de música nacional en nuestro país que reflejan demasiado en nosotros, pero también reflejan a través del mundo. Por eso ahora en este preciso instante, como estamos hablando del tango, yo quiero compartir con todos ustedes a Enrique Dumas Popurrí. Enrique Dumas Popurrí. ¡Gracias! 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 Estás en Radio 2 Unimos Habla Hispana Ser Mask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales Envíos a todo el país Búscanos en Instagram como sermask-arg Elegí a los mejores Elegí Ser Mask El mundo del espectáculo también vive en la radio del entretenimiento En Radio Tú Todos los días, en tus tardes, una propuesta distinta Los lunes, el mundo digital y el espectáculo se mezclan en vibrar Los martes, Mosquito Sanzineto te trae un análisis de la actualidad cultural y social latina en Mosquito Intenso Los miércoles, S. Muriago y su equipo repasan las últimas novedades del espectáculo En Desencajados Los jueves, el radio show de cine y series de la radio Con un análisis personal Es jueves de estreno Y los viernes, invitados y la energía del fin de semana Se vive en Leones en la City De lunes a viernes a las 18 horas Argentina 3 PM Ciudad de México 4 PM Colombia Vive Nuestros radio shows En Radio Tú Unimos habla hispana Descarga nuestra nueva aplicación desde tu móvil o tablet Búscanos como Radio Tú 24-7 música y radio shows Exclusivamente hechos para ti y para vos Somos más tú Estamos en compañía por Radio Tú Seguimos, seguimos en compañía En compañía junto a vos en esta mañana Estuvimos escuchando dos temas musicales del tango Pero de este tango bien tanguero Beba Vidal ¿Se acuerdan? Esta cantante argentina también Y Enrique Duma con Popurri Tango Mi Milonga Y luego Enrique Dumas con Milonga Me acuerdo tanto de estos temas Yo porque me acuerdo como los disfrutaba también Cuando lo veía con mi familia En esas épocas de los 80, 86, 87 Por ahí Donde todavía se cantaba Y se transmitía estos programas tangueros por la televisión Bien, gente Para que ustedes se comuniquen con nosotros Lo pueden hacer al Facebook Arroba Somos Radio Tú Twitter Arroba Somos Radio Tú Instagram Arroba Somos Radio Tú También nos pueden ver por YouTube Radio Tú Radio Tú En compañía Si estás en el exterior Te podés comunicar al 5491-5990-9078 5491-5990-9078 Nos podés mandar mensajes Podés también dar tu opinión acerca de Los temas que nosotros estamos Transmitiendo todos los sábados Y junto a ustedes En compañía En este preciso instante Vamos a escuchar a nuestro querido Y amigo Miguel Martínez Que él también tiene su reflexión ¿Qué pasó? Se nos escapó la tortuga ¿Qué pasó? Se nos rompió la ficha ¿Cómo puede ser que el nivel de contagiados Por este virus Esté dando cifras que jamás hubiésemos pensado? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tanta desobediencia civil? No podemos relajarnos De la manera que nos hemos relajado Las cifras asustan Las cifras de contagiados Las cifras de fallecidos Pero no podemos ser tan rebeldes No podemos ser tan desobedientes Y lo que es peor aún ¿Cómo hemos subestimado Todo lo que se ha hecho? Y todo lo que está pasando Que eso es lo más grave Sí, lo más grave ¿Cómo hemos subestimado? ¿Cómo puede haber gente que no cree en esto? Si le están dando cifras Que ya no es que asustan Causan pánico Sí, ¿cómo no se va a hablar de horarios diferentes? ¿Cómo no se va a hablar Que podemos llegar a cenar A las 7 de la tarde? Es lógico En otros países pasan Pero claro, es la Argentina En nuestra sociedad En nuestra cultura Y tenemos varias culturas No una sola Varias En conclusión ¿Qué es lo que va a pasar en la Argentina Con este virus? Se habla Que el barbijo Que el alcohol en gel Vamos a tener que usarlos De por vida Sí, así como lo escuchan Los mismos infectólogos dicen Porque las vacunas Las vacunas Sí, las vacunas Y no es reiterativo Lo que estoy diciendo Las vacunas se están aplicando Hay gente que se la está dando Claro Con protocolos Con fechas Que se la han Ya establecido Pero hay dudas Con las vacunas ¿Se puede Llegar a eso también? Sí Y ojo Yo no hablo De los fallecidos Famosos No Si no hablo De aquellos Que aún Negaban No creían en esto Se contagiaron Se contagiaron Y lo que es peor aún Se han ido Uno se pregunta ¿Cuál es nuestro futuro? Y no estoy hablando De las clases No estoy hablando De las fiestas clandestinas Que ya es mucho peor Pero claro Las clases Tienen su Su lado Su lado grande Para ver ¿Qué hacemos? ¿Se cortan? ¿No se cortan? ¿Se perjudica a los chicos? ¿No se los perjudica? ¿Le puede cambiar A los padres? ¿Los horarios? Claro Todo va a cambiar Se están cerrando Colegios Tanto en el Gran Buenos Aires Como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tenemos que ser conscientes Que es lo que nos está pasando Tenemos que ser rebeldes Pero tener una rebeldía Que esté acorde Al momento que estamos viviendo Gente Miguel Martínez Para En compañía Para la gente De Radio Tú Y gracias A la producción De este programa Gracias Será Hasta el próximo programa Gracias a vos ¿Qué te comentan? ¿Pudieron vacunarse Tu mamá? ¿Tu suegro? Bueno, por ejemplo No, en lo que es mi suegro Él no piensa vacunarse Porque, bueno Él Así como muchas personas Todo esto es una mentira Y si lo van a vacunar Lo van a terminar matando Ya que Él tiene más de 90 años Tiene 91 Entonces Es como que Él ya En eso No tiene pensado Vacunarse para nada Tengo a mi cuñada Tengo a mi cuñada Que sí se ha vacunado A ella le dieron La vacuna china Sí Y le pidieron La primera dosis Sí En cuanto De más personas Tengo Que conocidas Que tengo Están con la idea También De no querer vacunarse No querer No querer vacunarse Y sí se están cuidando Andando Otras personas También tengo No han tenido familiares Que han padecido De COVID Pero se han recuperado Pero aún así No No piensan Acudir a la vacuna Es como Opiniones variadas De cada una De las personas Que conozco Cada uno Toma su decisión Se fija Digamos Cada uno A ver Dices ¿Conviene o no conviene? O espero O bueno Muchas veces Piensan también ¿Qué reacción Le puede hacer La vacuna En el caso Porque hay gente Que por ahí No le hacen Una buena reacción Hay gente muy delicada De salud Y a veces Se complica Sí Eso es lo que tienen A veces las vacunas ¿No? Hay gente que no Digamos Que no quieren saber Nada con la vacuna Sí, yo también Escucho opiniones De muchos Gente grande Y no No tan grande Que dicen No, yo no sé Si me voy a vacunar No sé Si de acá Además ¿Qué va a pasar? Yo espero Espero Y bueno Cada uno Muchos por ahí Lo critican Del tema De los resultados De la vacuna Es porque Es por esta noticia Que salió Que el nuevo presidente Se había vacunado Y se ha contagio De COVID También Entonces como que ya Las personas Empiezan a entrar En desconfianza No es que se había vacunado Y igual agarró COVID ¿Cómo es eso? Claro Entonces ahí viene La desconfianza También Sí, sí, sí Sí Es complicado El tema Es complicado Porque esto pasa Pasa en varios lugares Y a veces No sabemos No sabemos Gente Que Cuál es En sí La salud De cada uno Y cómo cada uno Lo puede tomar Esto Sí En serio Es muy complicado Pero yo más que nada Ahora que estamos hablando De todo esto Porque tampoco No me quiero focalizar Tanto De la pandemia De que el virus Cada vez Se está manifestando más En muchos lugares De tantos contagios De tantos contagios Yo en esta mañana Lo que quiero hacer Es dar gracias Dar gracias Especialmente a Jesús A nuestro Dios Por conocer gente buena Dar gracias Especialmente Por mis amigos Por mis conocidos Porque las veces Que yo me he acercado A ellos A comentar ciertos temas Me han escuchado Y también me han ayudado En cosas Que he necesitado ¿No? Como trabajo O que a veces He tenido que pedir prestado Algún dinero Y después Se lo he podido Devolvérselo Dar gracias Por esta mañana Que me pude levantar Que Que pude abrir los ojos En mi cama Y despertar Y ver el amanecer Y también Que pude llegar aquí A la radio A hacer el programa Que lo estoy haciendo Dar gracias A la gente Que me rodea En esta radio A Demetrio A Nahuel A Carla A Quique Dar gracias A mis A mis compañeras ¿Sí? Mis compañeros De este programa Que están junto a mí Haciendo este programa Que ponen su talento Que ponen su esfuerzo Que ponen lo mejor De ellos Para expresarse Y acomodar Los temas Que dan a conocer Y que lo pueden Y que lo pueden focalizar Abiertamente Y decirlo Abiertamente Abiertamente Perdón Y expresarlo Y expresarlo Como ellos Saben expresarlo ¿No? Gran gracias También A Jesús Porque Porque más allá De todo Las oraciones Que le he hecho Él me ha escuchado Y ha respondido A muchas personas A las cuales Yo me he llegado Y le he preguntado ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué necesitas? Necesito que hagas Una oración Por mi papá Mi hermano O por quien sea Y las oraciones Que le he hecho A Dios Me la ha contestado Dar gracias A tanta gente ¿No? Por estar cerca Mío En los momentos Tan difíciles Que yo he pasado También Dar gracias A Dios Por todo Por la sanidad Por los milagros Que también hizo En mi vida Porque ha hecho Muchos milagros La salud Como también Mis conocidos Amigos Aquellos Que buscan Siempre En esa luz Y esa fuerza De focalizarse ¿No? En Cristo Jesús Y poder también Ellos Buscar la paz Interior Que necesitan Y transmitir Esa paz interior A los demás A los demás Y Y también Dar gracias A mi mentora Si me estás Escuchando Mabel Mabel Randazzo Te mando un beso grande Vos Que siempre Me escuchás Las veces Que me acerqué A vos Y que te he hablado Y te he dicho Ciertas cosas ¿No? Gracias a vos Porque También Me orientaste Un montón En la parte espiritual Y en la parte También psicológica Especialmente Y que me llevaste De a poquito Me supiste entender En caminar Decirme Mira Silvia Esto es así Asado No tenés que ponerte Como te pones Que a veces A uno Le salen Ciertas Reacciones malas Porque Por la circunstancia Que le toca pasar Entonces Ella muchas veces Que yo le me he acercado A Mabel Que me lo ha planteado A veces Que yo pude Comentarles Mis problemas Ella supo Como orientarme Y decirme Silvia Esto es así Y es así Y es así Y es así ¿No? Gracias De verdad A Dios Por Por estar en mi camino Y en la vida De todas aquellas personas Que yo quiero Y que amo Y que Y que están Que están en mi vida Por eso yo le quiero Dar gracias a Dios Ahora También le quiero Dar gracias a Dios Por este tema musical Que vamos a compartir Carlos Rivera Con Te esperaba Yo te esperaba Esta mañana Los esperaba A todos ustedes Los esperaba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 demás, sí también está esa esa maldita idea que aún uno tiene también de que se compara siempre con los demás decir, ay no, pero ella tiene más plata y yo no tengo plata ella claro, ella pudo hacerlo porque porque Patricia, Patricia perdona que te interrumpa ya tenemos al digamos al entrevistado me parece ¿sí? en línea puede ser y luego retomamos con vos, Patricia ¿puede ser? no, hay problema ya lo tenemos en línea sí, al pastor Miguel Sandoval, no sé si ya está entrando, creo que sí mientras tanto quiero comunicarles que ustedes están escuchando radio tú, sí ah, el sábado que viene va a haber un sorteo, vamos a estar sorteando de ay ay, por suerte por sí era hora era hora, claro que sí bueno, vamos a estar sorteando unos productos ¿sí? de belleza en la semana que viene ¿sí? de Holy Natural vamos a estar aquí sorteando, así que estén preparados, estén atentos miren que los vamos también a promocionar en las redes se pueden meter en nuestra Instagram ¿sí? en compañía punto ok ¿sí? nos buscan y nos pueden mandar mensaje así que miren estén mirando porque lo vamos a estar este en la semana vamos a estar pasándole una foto para que ustedes puedan entrar y mirar lo que se va a estar sorteando el próximo sábado aquí en compañía ¿sí? estamos esperando así que se conecte mientras tanto yo lo que es si les quiero comunicar que ustedes están escuchando Radio 2 en Facebook arroba somos Radio 2 Twitter arroba somos Radio 2 Instagram arroba somos Radio 2 ¿sí? también nos pueden ver por YouTube ¿sí? Radio 2 en compañía muy bien 11 y 1 minutos ¿tenés algo más para compartir? ¿tuviste algún inconveniente para viajar? no la verdad que viajar viajé bien lo que pasa que el colectivo que tenía que haber tomado hace más de media hora pasó no paró bueno suele pasar que a veces o no funciona la máquina o tienen pasajeros de más o sea pasajeros quiero decir sentados todos completos y parados más de 10 entonces o 10 y ahí ya no se puede ya no se puede otro otra línea para poder subir y no a veces no se quiere parar viajé sí, sí sí, pero no no, no no lo que espera no sigue y tenés que esperar vos más bien otro que venga y puedas tomarlo bien, bien ya tenemos al pastor Miguel Sandoval en línea por el Zoom ¿qué tal pastor? bienvenido en compañía ¿cómo le va? Silvia Bazano saluda hola Silvia buen día ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo anda? ¿bien? bien, bien, bien gracias al señor bien bueno se lo ve muy bien se lo ve muy bien bueno yo le quería hacer esta primera pregunta que que por lo visto se está viendo muchos problemas en la sociedad mucha necesidad ¿no? tanta desocupación la gente está muy desanimada triste angustiada ¿cómo se encuentra la localidad de Moreno? usted me había dicho que digamos trabaja en la parte comunitaria del municipio ¿qué es lo que la gente tanto le pide? ¿qué es lo que la gente tanto digamos reclama? sí estoy en la en la subsecretaría de participación comunitaria tenemos contacto mucho con la gente especialmente especialmente ahora estamos anotando a la gente que no tiene maneras a lo mejor de desconectarse que tiene problemas con las redes para anotarse para la vacuna en realidad acá lo que se lo que se reclama mucho como en muchas partes de la ciudad de Buenos Aires de todo el país es la seguridad ¿no? el tema de la seguridad es algo es un reclamo constante también se reclaman cosas que antes de la pandemia se reclamaban pero ahora se han profundizado que tiene que ver con trabajo con la economía con la falta la falta de alimentos para aquellas personas que no tienen trabajo y no tienen manera de salir adelante nosotros estamos por ejemplo con yo por ejemplo estoy aislado porque mi hijo dio positivo de COVID él trabaja también en el municipio en el área de comer de cultura y bueno entre tantas salidas y venidas bueno se contagió y ahora estamos aislados la tapa está bien no 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 tiene mayores problemas pero eso es una cosa constante hay personas que tienen necesidad de salir por el trabajo que ahora se restringió ahora ya esta semana todos acá en Moreno están trabajando desde la casa pero ahí bueno el reclamo es ese que las personas que a veces no tienen la necesidad de salir salen bueno hay una una confusión grande se han dado se han dado órdenes en otro momento que no han sido acatadas no se les dio la importancia y hoy siempre digo yo vamos detrás de apagando el incendio el día que nosotros podamos ser previsores y hagamos las cosas de una manera diferente a como las hacemos ahora creo que vamos a mejorar pero esos son los reclamos más más fuertes la seguridad especialmente después del trabajo la economía que nos ha golpeado duro en este año que estamos parados como nación y en el mundo entero ¿no? Ajá Pastor usted pertenece al Ministerio Parlamentario FEE junto a Luciano Bongarrá bueno cuéntenos acerca de esa actividad qué actividad desempeña usted en esa área bueno Parlamento y FEE sería el Ministerio un Ministerio que hace 11 años fue creado y está destinado a trabajar en el ámbito de la política es decir vemos vemos el ámbito de la política como un ministerio una misión alcanzar a veces nosotros pensamos en países alejados en ir a la África en ir a unos lugares donde no fue nadie y el campo de la política es un campo misionero extraordinario que si nosotros trabajáramos en esa consensudamente o sea prepararnos y enfocarnos y ver cómo podemos llegar podríamos llegar a transformar naciones usted bien sabe los casos emblemáticos en el Antiguo Testamento ¿no? cuando el Señor disciplinaba a su pueblo iban cautivos tenía gente que podía estar siendo de bendición a los que gobernaban en el caso de José también Daniel Sadrach Mesada Bednego lograr que personas que no conocían para nada del Dios grande que conocemos nosotros podían decir la verdad no hay un Dios tan grande como el Dios de Daniel por ejemplo no no necesariamente uno tiene que estar allí y decir que esté un cristiano pero si los cristianos deberían estar para estar asesorando gente preparada no digo improvisada tenemos mucha gente muchos preparados y Parlamento y Fe se dedica específicamente a ver el ámbito de la política como un campo misionero en distintos países están trabajando de distintas maneras o sea no es un ministerio rígido que tiene que hacerse de una determinada manera cada uno elige cómo va a trabajar por ejemplo en España están trabajando yendo a orar en los lugares de la asamblea en otros lugares tienen buena relación con gente de la política en otros lugares hay personas como yo en la gestión pasada estuve trabajando en el área de la dirección de culto y hay otros que hacen otros ministerios también en el país estamos viendo contactando gente que que están en las ciudades en las provincias de todo el país que son cristianos que al margen de la actividad que ellos realizan porque son personas probos en lo que realizan y lo hacen en la excelencia es muy importante que nosotros podamos podamos impartir de la palabra yo creo que una de las cosas en la sociedad que más necesita hoy en este tiempo es que nosotros les hablemos del Señor y yo como pastor me dedico a una tarea específica en la iglesia bautista encuentro con Jesús en cruce castelar y bueno como pastor he ganado gente para Cristo he predicado pero creo que nunca lo he hecho tanto como el tiempo que he estado trabajando en el municipio he tenido amigos empleados compañeros secretarios subsecretarios gente que a veces me sigue por Facebook personas como he sido director de culto yo veo de todas las personas ahí que me conocen que siguen las transmisiones muchas veces que yo hago los días domingos hay una gran necesidad y bueno parlamento y fe está enfocado a eso a que nosotros podamos ser luz y llevar el mensaje del evangelio en el mundo de la política al margen de la tarea específica que podamos estar cumpliendo pastor por último esta semana pasada que el presidente dio las nuevas medidas de restricción que fue bastante problemático para aquí en la ciudad de Buenos Aires queremos conocer su postura ¿cómo ve usted al país a la Argentina y cómo ve a este gobierno? bueno como decía anteriormente yo creo que vamos detrás a veces apagando incendios deberíamos ser más previsores la Biblia nos habla de que en lo que requiere diligencia nosotros no seamos perezosos o sea que trabajemos en las cosas que son realmente importantes y en las cosas que son realmente importantes es lo lo que menos se ha trabajado en este gobierno en el anterior y creo que los gobiernos que serían un éxito serían aquellos que hacen las cosas como realmente al Señor le agrada por supuesto que las cosas el Señor las cambia algo negativo el Señor permite que sea de bendición como por ejemplo cerramos la iglesia no podemos estar en la iglesia de eso le quería preguntar bueno a los que amamos a Dios todo ayuda bien yo he ganado muchísimas más personas con la iglesia cerrada en su momento porque hice las transmisiones por Facebook Live o sea las redes sociales que otra vez son para promover pornografía y chisme y todo tipo de cosas negativas nosotros como iglesia que no le habíamos prestado la atención necesaria hoy la podemos usar para predicar la palabra que no quiere decir esto que que no queramos que no tengamos problemas porque se cerró o no yo creo que las iglesias deberían ser lugares esenciales porque hay mucha gente que no se muere de COVID pero se se muere deprimida algunos se suicidaron y todo tipo de cosas ocurren porque la gente está muy mal creció la violencia la violencia en las casas bueno hay muchas cosas que se han potenciado con este con este encierro oramos por las autoridades oramos por el señor presidente no quiere decir que cuando nosotros estamos orando y pidiendo al señor para aún con parlamento y fe no predicar en el ámbito en el ámbito de la política no quiere decir que porque estemos allí y oremos por ello estemos de acuerdo con las decisiones que se toman hay muchas cosas que creo que deberían cambiarse por ejemplo las leyes injustas que se han metido que fue una de las cosas que nos hicieron meter en la política que se tomaron como prioridades y nosotros sabemos que son cosas que están mal hace poco falleció una una chica por un muerto seguro seguro y gratuito o sea que nosotros pagamos para que la gente muera y no le damos importancia a la gente a los niños a los que están por venir a los que van a ser el futuro de la nación son cosas descartables hay cosas que estamos completamente en desacuerdo es necesario hacer alzar la voz pero como astutamente el señor quiere que nos movamos en este tiempo hay que saber moverse de esa manera bueno aprovechemos esta situación si estamos hemos ido en cautiverio bueno que aprovechemos esta situación para sacar el mayor un segundito pastor que no lo escucho muy bien espere un segundito no lo escucho muy bien a ver si vamos a retomar bien aquí a ver puede hablar pastor puede hablar si ahora si ahí está ahora si digo digo que lo que deberíamos hacer es nosotros potenciar y aprovechar en forma sabia inteligente y astutos si este tipo que tenemos nosotros que tal vez nos están parando para hacer oír la voz por las redes sociales seguir predicando y esperar el momento oportuno que el señor nos guiará yo creo que este es un tiempo para que la iglesia se potencie en oración en busca de la palabra y el señor cuando lo buscamos de todo corazón dice ahí en jeremía veintinueve catorce seré hallado de vosotros dice el señor bien pastor la verdad es un gusto enorme tenerlo el año pasado yo me acuerdo que lo hemos entrevistado y bueno me encantó por eso la invitación nuevamente que le he hecho en este en este día y bueno vamos a invitarlo lo queremos invitar que venga aquí vamos a ver cómo hacemos ese día va a tener que venir acompañado por alguien pero bueno mientras tanto pastor tiene las puertas abiertas va a haber otra invitación para usted otra entrevista cuando guste me voy a comunicar y bueno para lo que necesite estamos en contacto los bendigo que sigan los éxitos ahí en su programa es una bendición que puedan expresar lo que el mundo cristiano hace muy bien bueno muchísimas gracias le mando un beso grande gracias bendiciones chau 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 bendiciones estuvimos escuchando al pastor Miguel Sandoval la verdad una bendición bueno contando un poquito de la experiencia que está viviendo él con esto de lo que está pasando en Moreno como en diferentes también localidades de la provincia de Buenos Aires si la verdad que escuchar al pastor te deja pensando en todo lo que lo que pasa en nuestro país en el mundo y como a veces uno piensa en África como él lo dijo en Asia en el hambre que hay en la pobreza que hay pero acá en Argentina también hay pobreza también hay hambre también hay chicos desnutridos familias desnutridas acá no hace falta viajar tan afuera para darse cuenta de eso o salís acá a la calle y salís y ves gente que está con mucha necesidad de hambre de salud de ropa de alimento y también de acompañamiento psicológico Silvia tal cual lo dijo el pastor estamos enfermos enfermos pero la humanidad en sí está enferma de tanta violencia tanta maldad que existe hay pocas personas por ahí que toman conciencia de eso pero es una una especie de psicosis que te lleva de una cosa a otra hay reacciones que no se puede creer de matar de asesinar de robar de todas esas cosas que hacen a lo malo digamos o al mal comportamiento del ser humano te pones a pensar de cómo la humanidad llegó a a una decadencia no es posible no tenemos un pilar una base no digo que todos seamos pero gran parte de una sociedad sí sino cómo se explica la violencia cómo se explica lo malo que existe qué nos está pasando yo a veces me pongo a pensar qué nos está pasando por qué pasan las cosas que están pasando qué nos ha contaminado tanto por qué no podemos centrarnos en Dios como base y pilar más allá de las religiones de que creo o no creo que soy ateo o no soy ateo lo que vos quieras pero centrarnos en una base que tiene que ser de alguna forma Dios o como lo quieras llamar y partir de ahí volver a la a la moral y a las buenas costumbres de respetar al otro y respetarme yo también eso eso nos está faltando hemos perdido lo que es una moral una ética se pones a pensar y es verdad lo que dice el pastor a veces Dios nos manda nos manda entre medio de lobos disfrazados de ovejas para poder subsistir en este mundo pero depende mucho de nosotros poder tomar esa herramienta y salir y salir y seguir luchar porque uno uno tiene familias tiene amigos tiene conocidos pero uno tiene que luchar por uno mismo también por estar bien uno mismo viste que yo antes daba las gracias de gente buena con la que me rodeo con la que puedo hablar con la que puedo ayudar y me ayudan le doy gracias a Dios por despertar por la bendición que me da a veces no es que te da bendiciones mirá que Dios te bendice en grande bendice en grande pero está todo en uno Graciela como vos decía de buscar a Dios no cuesta nada buscar a Dios no tienes que pagar un impuesto para buscar a Dios uno lo puede buscar en cualquier momento en todo lugar leer la palabra una oración cantar un tema también escuchar un tema musical que te guste con respeto una alabanza a Dios no tienes que pagar nada el tema lo que pasa es que no hay valores se terminaron los valores no es que se terminaron la gente como que lo lo puso a un costado los valores y los principios y eso es lo que está faltando y toda esta maldad toda esta maldad que nosotros vemos día a día es por este por esto lo que yo te estaba diciendo que no le damos importancia a lo bueno lo bueno está lo bueno está pero no le damos importancia no buscamos no buscamos a Cristo a Jesús que no es religión Cristo no es religión la gente lo ve como una religión ¿por qué? porque los curas lo metieron adentro ¿sí? de sus iglesias adentro del Vaticano y entonces ¿para qué? para comercializar pero no es una religión Cristo entonces si uno lo busca lo busca de verdad lo adora lo quieran llamar rezar o orar y le pedís él te va a escuchar y te va a dar la paz el amor te va a dar todo lo que vos necesitas pero está en uno y a este mundo le falta eso al mundo le falta un tornillo ¿viste ese tango que hablan así? y le falta amor también a veces hemos perdido tantas cosas hemos perdido eso el amor al prójimo el amor a las cosas el amor a uno mismo que la palabra de Dios habla del amor el amor a uno mismo también quererse uno para poder querer a los demás también pero cuesta cuesta a veces en una sociedad que por ahí te impide o está demasiado contaminada también muy contaminada no vamos con un tema musical chica vamos con un recreito la verdad está muy buena la charla da para seguir hablando 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 que venga el pastor y hacemos un programa si hacemos un programa yo le quiero agradecer a Radio 2 porque esta radio es para todos es para todos es una radio abierta que permite que estemos acompañados de gente de diferentes colores de ideas pero que podemos hablar y bueno es un medio claro es un medio de comunicación cada uno tiene su postura obvio no coincidimos con todo pero podemos hablar y podemos abrazarnos en los momentos que antes ahora nos tenemos que saludar con un puño de así como no pero bueno se puede hablar se puede transmitir se puede ayudar se puede hacer un montón de cosas que eso es lo más importante vamos con la ley ¿te acordás la ley? la ley la ley la ley eternidad ¿quién no quisiera ser eterno? la ley la ley ¡Suscríbete! 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 Bien, así pasaba la ley con eternidad. Bien, quiero aclarar esto porque me llegó un mensaje. Hay gente que me pregunta por qué hablo de Dios, por qué hablo de Dios. Este programa no es religión, no es religión y tampoco es un programa para abarcar tanto lo que es religión, religión, porque no es así. Lo que pasa es que es un programa en compañía de interés general, cultural, que se habla de todos los temas. Entonces, ¿por qué yo hablo tanto de Dios? Porque generalmente, una porque soy cristiana y otra porque no es tanto que sea cristiana o no sea cristiana, pero generalmente, ¿sabes cuál es el tema? Están pasando tantas cosas malas, tanta soledad, tanta preocupación, gente jóvenes que están cansados de la vida, que se quieren matar, que mucha gente joven se ha quitado la vida, gente que a veces llora en la calle, y se van a hablar conmigo y me comentan sus problemas y lloran en la calle por las cosas que están pasando. Entonces, generalmente, cuando los sábados, no todos los sábados, pero sí algunos sábados, que yo doy mi reflexión acerca de Dios. ¿Por qué hablo de Dios? Porque Dios es la fuerza universal para todos. El tema pasa que, bueno, gente, cada uno decide si quiere estar con Dios o no quiere estar con Dios. Dios no te va a obligar que estés con Él, no te va a esforzar que estés con Él, ni tampoco Cristo Jesús te va a esforzar que estés con Él. Lo que pasa es que yo siempre tiro una palabra de fe, de aliento, de alegría, ¿por qué? Porque todos necesitamos llegar a Dios, todos necesitamos de buscar la paz, la fuerza, el amor de Dios. Y para eso hay que experimentarlo, hay que orar, hay que orar. Vos decís, a mí a veces Dios no me escucha. Si vos no orás, si vos no orás, es posiblemente que es lógico que no te escuche. Todo pasa porque vos te esfuerces y te acerques y ores y le pidas y le clames los momentos libres que tengas y que también vos como persona te mires y te examines y te des cuenta en qué estás fallando y en qué no estás fallando y también pedirte perdón vos mismo y perdonar. Falta mucho eso también. Hay gente que no quiere perdonar a nadie, que está mucho con odio, con bronca, con impotencia, por cosas que le han pasado en la vida y por cosas que le han hecho. Y a veces no pueden perdonar. Bueno, si no podés perdonar, podés hablar con un profesional de la salud, con un psicólogo, que hay especialistas en el tema y también acercarte al mundo espiritual. Vos me decís, hay que ir a la iglesia. Bueno, si no querés ir a la iglesia porque no te gusta la iglesia, porque sabés cómo es la iglesia, porque te molesta cierta costumbre que ejerce la iglesia, ciertos métodos que hay en la iglesia, a ver, podés aunque sea una vez cada tanto acercarte y hablar con el pastor, pedir hablar con el pastor o con alguien, algún representante, decirle, mire, yo no quiero venir a la iglesia, pero sí me gustaría que me orienten y que me digan qué puedo hacer con mi vida. Hay gente especializada que te puede decir, cómo podés vos manejar tu vida, cómo vos podés buscar esa paz, paz interior. Paz interior no es fácil, buscar la paz interior. Es todo un tema. Es estar orando, pidiendo, es estar en comunión con Dios y pedirle a Dios que te dé esa paz y Él te la va a dar. Este mundo le falta paz, amor, comprensión, aceptación. La gente no acepta todo lo que pasa. La gente no acepta a ciertas personas. Hay gente que no te acepta a los gays, no aceptan a los homocidas. A ver, gente, no aceptan a los negros, también está el racismo. No aceptan ciertas costumbres, ciertas normas que se están estableciendo. Al no aceptar ya el gobierno que tenemos y las medidas que también se están incrementando y que se están poniendo. Fijémonos cómo está todo. Está todo pata para arriba porque todo nos molesta, todo nos molesta. No, gente, no se puede vivir así. No querer aceptar al otro como es. Hay que aceptar a la gente como es. Hay que aceptar a la gente, escuchar más, prestar más atención y también oír. No tanto bla, 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 bla. Hay que oír más. El silencio también es un hábito de aprender. Sí, porque uno aprende. Pero hay que oír más a la gente, hay que escuchar más a la gente, hay que acercarse más a la gente. Hay que entenderla más, entendernos entre todos para poder buscar la unión, la fuerza, la comprensión, el trabajo, darle uno al otro el trabajo. Abrir las puertas en todo lugar. No que se te cierren las puertas de trabajo, que se te cierren las puertas de la casa del vecino porque no te deja entrar. Cuidado un ejemplo, porque no tenés una buena relación con el vecino. Buscá de tener esa paz y armonía en tu interior y también de focalizarte con el otro, llevar bien también al otro. Ahora, si no lo querés hacer, bueno, todo pasa por uno, todo pasa por uno, pero se necesita, se necesita la fuerza interior. Vamos ahora con otro tema. Vamos con Patricia. Patricia, nos dejaste pensando y mudas. No, nos dejaste mudos. Patricia, no, disculpame, Negrita, que antes estabas con tu tema, te tuve que interrumpir en un momento, pero no, ahora sí, ahora vamos con tu tema, ¿sí? Bueno, como para repasar, estábamos hablando de las malas costumbres, había dicho que hay que dejar de preocuparse con las imperfecciones propias, de compararse con los demás. También, bueno, compararse con los demás, siempre uno está como casi parecido a lo interno anterior, pero diferente. Estamos como, ah, él tiene casa, yo no tengo casa, vivo en una pensión. O siempre estamos mirando a la otra persona lo que tiene y lo que nosotros no tenemos. Eso hay que evitarlo, ¿no? Compararse con las demás personas no nos sirve, no nos hace bien, ni mental, ni físicamente tampoco, porque no vamos a llegar a ninguna parte comparando con los demás. Somos lo que somos. Es más, como la frase dice, la comparación es el ladrón de la alegría. Así que, para estar mejor y más contento con nosotros mismos, tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos. Así como vos decías que la gente ha perdido los valores, es cierto. Tenemos que recuperar esos valores propios y comenzarnos a querer más y a querer a la otra persona también. Por más que no nos agrade, por más que no compartamos mucho con esa persona, hay que ser más tolerables. Después, bueno, hay... La otra mala costumbre es la de infravalorarse en uno mismo. Sí. Hay gente por ahí que se da de menos. Sí. Siempre dicen, Ay, no, yo, no, porque yo no soy tan buena. No, porque yo no lo voy a hacer bien. No, porque eres la persona mejor. No, no, sé lo vos porque yo soy un desastre. No, no. ¿Por qué tirarnos abajo? Esa malita costumbre de tirarse uno mismo abajo. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros somos tan capaces como la otra persona? No tenemos que tirarnos a nosotros mismos abajo, porque si nosotros nos devaloramos, entonces la otra persona no va a ver como nosotros actuemos. Por lo tanto, hay que dejar de tirarse abajo, dejarse de... De valorarse. Uno tiene su propio valor, uno no es tan capaz como el otro, solo que tenés que trabajar en ese sentido, en vos mismo. En quererte más. Quererte más y aprender a que, si algo no te sale bien, bueno, volver a intentarlo, y si no, intentar mejorar esa acción, esa habilidad, o ese sentimiento, para ser mejor. Mejor y sentirte mejor con vos mismo. No para que la otra persona vea que vos sos mejor. No, para que vos mismo te sintas que sos... Estás bien y estás bien con vos. Bueno, y así, bueno, hay varias malas costumbres. Bueno, tenemos el de... El de ver solo los obstáculos, sino las oportunidades. Las personas que siempre le ponen un pelo a todo. Dicen, no, yo no voy a hacer eso porque no tengo plata. Ay, no, no voy a hacer eso porque eso... Para hacer eso, tengo que viajar a otro país. No, yo nunca voy a llegar a ser buen actor. No, yo nunca voy a ser buen actor. Siempre le pone un palo a todo. No, nunca voy a poder lograr hacer la casa porque no tengo dinero, no tengo plata, no tengo gente, no tengo... Siempre le pone una pálida a todo. En vez de estar viendo contra. ¿Por qué no vemos los pros? El lado bueno de las cosas. Ver las oportunidades que hay dentro de esa complicación. ¿Cómo podemos llegar a poder lograr lo que queremos? Es cierto que algunas cosas van a costar más, van a ir de forma más lenta, no tan rápido como nosotros queramos, pero si nosotros nos empeñamos en seguir peleando por lo que queremos, por más que vaya lento el camino a donde queremos llegar, tenemos que seguir intentándolo y lo vamos a lograr. Pero tenemos que hacerlo y necesitamos apoyarnos en nosotros mismos si nadie nos quiere apoyar. Siempre hay alguien que nos va a apoyar y otros no, pero tenemos que intentarlo. No buscarle los cinco patas al gato, sino buscar la oportunidad de cómo hacerlo. Cómo lograr lo que queremos. Bueno, pensar que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, porque también está lo contrario de lo que uno pelea por querer hacer las cosas, como también está la idea de que ay no, vos no lo vas a hacer bien. No, 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 vos no hagas eso porque vos no lo haces bien, lo voy a hacer yo. No, no, no. Porque está esa gente que se cree que es mejor que todos los demás y que vos no sabes hacer nada, así que mejor vos no lo hagas, lo hago yo. No, no, deja, deja. No sé si algo. Yo lo he escuchado, a veces me ha pasado de que escuchar la frase, no, no, vos no lo hagas, lo hago yo, porque vos ya lo hiciste mal y yo lo voy a hacer mejor. No tendrán te dicen exactamente que yo lo voy a hacer mejor, si no lo hago yo. En vez de en vez de darte la oportunidad de que lo vuelvas a intentar. Tal cual. está la persona de que no, yo lo hago, yo lo hago. Hay que evitar eso, evitar que vos sos mejor que los demás, que las otras personas no son tan capaces como vos. Esa idea hay que borrársela de la cabeza. Hay que borrársela porque todos somos capaces. Bueno, mirar al futuro con ansiedad, está también que uno siempre quiere ya, quiero las cosas ya, 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 ya. Quiero que hacer esto, quiero lograr esto, quiero lograr tener un trabajo, quiero lograr recibirme, quiero lograr casarme, ejemplos. No, hay que dejar un poco esa ansiedad. Es cierto que en el contexto que estamos viendo ahora la ansiedad se produjo mucho más. Uno quiere que esto ya termine, uno quiere que ya uno pueda salir de afuera como era antes, hay que bajar esa ansiedad porque lo único que nos hace es enfermarnos, enfermarnos y desesperarnos mucho más de lo que ya nos encontramos. Bueno, buscar la aceptación de los demás es otra de una de las malas costumbres que la gente tiene. ¿Por qué tenemos que buscar la aceptación de los demás si nosotros tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos? O a veces ni siquiera nos aceptamos nosotros mismos porque no vamos a buscar la aceptación de nosotros. No, vos tenés que olvidarte de la otra persona. Si la otra persona no te quiere como vos sos o no le agradas como vos sos, olvídate. Olvídate porque esa persona entonces no te merece. No, hay personas que por ahí siempre tratan solamente hacen el trabajo o tratan de comprar algo o se inscriben en alguna actividad solamente para que la otra persona los acepte. Porque claro, como la otra persona solo hace eso y te interesa esa cierta actividad o ese cierto objeto, entonces ellos tratan de hacer lo mismo solo para agradarles a ellos. No, vos no tenés que agradarle, intentar agradarle a nadie. O sos como sos y ya está. Buscar que los demás, buscar el interés de agrado de los demás no sirve, no sirve porque entonces estás perdiendo tu personalidad, tu propia persona, no sos vos, sos simplemente un sujeto de modelo para esa persona. Pero no, por eso mismo eso hay que olvidarse. Hay que recordar que uno es su mejor amigo y si el otro no te acepta, aceptarte a vos mismo primero. Sí, después, total, siempre vas a tener personas que te van a arrodillar a lo largo de la vida, siempre a lo largo del camino de toda persona conocemos un montón de diferentes hombres y mujeres y algunos podemos llegar a ser muy buenos amigos, otros no, así que hay que olvidarse de la gente tóxica, por así decirlo. bueno, perder el tiempo en un entretenimiento inútil, eso lo he visto mucho, mucho de la gente que para olvidarse ciertos problemas se pasan, no sé, las horas jugando a los jueguitos o se las pasan viendo series o decir, bueno, ya tuve un mal día, voy a poner a ver una serie. Yo no te digo de serie, yo también las veo, a veces, si alguna serie me pongo a verlo, me pongo a ver una tarde de películas, pero no hacerlo constantemente, no voy a tratar de obviar algún problema que tengas o algún o algo que haya sucedido, digamos, tapar ese problema con algún entretenimiento que no te sirve de nada ni te ayuda de nada. Entonces, para evitar y que, perder, tratar de olvidar ese problema o esa situación con otra cosa, tapar una cosa con la otra, no sirve, no sirve. Es mejor primero analizar el problema en el que te encontrás. Es como tapar un problema con alcohol, pero en este momento, en este caso, lo haces con algún entretenimiento que no te sirve, no te ayuda, no mejoras. hacerlo por algún momento, por un tiempo, por una hora así que veas una película para olvidarte de la mala situación, está bien. Pero ya hacerlo todos los días constantemente, no. Tratar, diríamos, de ver qué es el problema que tenés, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, analizarlo y luego que una vez que hayas llegado a la conclusión o de haber solucionado de ese tema, olvidártelo. Ya está, ya pasó, listo. Pero no, no hay que tratar de, digamos, evitar los miedos y los sentimientos con series, con shows, porque no sirve. Tratar de expresar lo que sentís. Si te sentís algo o estás en algún problema, háblalo, tratar de resolverlo primero, pero no lo ocultés. porque al final tarde o temprano el único que se va a sentir mal es uno mismo. Y por último, bueno, dar dar a los fracasos de una persona demasiada importancia. Digamos, los fracasos en realidad no existen los fracasos. Son situaciones que no salieron como esperábamos, pero no quiere ser que por esa situación que hayas pasado por esa, esa, digamos, ese hecho o ese momento mal, no quiere decir que seas un fracaso. No solo como esperabas, pero no sos un fracaso. Ya está, ya pasó, el pasado es pasado, olvídate. Si alguna persona después te recuerda lo que hiciste en ese momento y comienza a hablar y empieza a recordar, ay, pero acordate que vos acuerde que vos dijiste eso en esa fiesta y por eso se perdió. Ya pasó. Si la otra persona te quiere hacer recordar lo que vos hiciste mal en el pasado, no le dimos importancia. La importancia es que uno tiene que aprender de sus errores. Entonces, ¿para qué le vamos a dar importancia a esos errores pasados? ¿Para qué nos vamos a sentir mal recordando una y otra vez lo que pasó? Ya está, hay que aprender de eso y tratar de mejorar no olvidar porque gracias a eso aprendiste a mejorar y a evitar volver a cometer el mismo error. Exactamente. Que no es un fracaso, es un error, pero no un fracaso. Es así. Y bueno, con esto estoy finalizado las malas costumbres en sí que los seres humanos y como personas humanas llegamos a cometer diariamente. Bien. Vamos con el tema musical. Muy bueno el tema. Muy bueno. De los fracasos se aprende, se aprende, a no volver a cometer el mismo error sino que se puede revertir de los fracasos. Vamos con el tema musical con Fabulosos Cadillac con Vasos Vacíos. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Fabulosos Cadillac con Vasos Vacíos. Compartimos ahora a Elena Alberto, nuestra compañera también y amiga que tiene cultura. El gato blanco. Las reuniones nocturnas eran una actividad recuperada a partir de que Juan Manuel de Rosas fue desplazado del gobierno en 1852. En esos días se fundó el Club del Progreso y sus socios tomaron la costumbre de hacer una escala de un par de horas largas en el club antes de regresar a sus casas. Esta tradición del after office de la alta sociedad aún se mantiene, sobre todo en el Jockey Club, en el Club Universitario de Buenos Aires y en varios Rotaries del interior del país. Luego de fumar unos sabanos y tomar alguna copa con sus camaradas, el caudillo porteño Adolfo Alsina partió una noche del Club del Progreso y se encaminó a su casa. Advirtió que lo seguían. Por más que portara un arma, se hallaba en desventaja porque el peligro estaba a espaldas suyas. Para mantener la situación con disimulo, aprovechó el lamento de un gato en la vereda de enfrente y cruzó haciéndose el interesado. Eso le permitió ver la silueta de su perseguidor a pesar de la oscuridad. Además, cuando se paró frente al animal, dejó de darle la espalda al humeador que se quedó quieto y al sentir que se acercaba un sereno huyó corriendo. El salvador de Alcina era un gato blanco que tenía una patita quebrada. Alcina se la ajustó con un pañuelo y lo llevó a su casa. Un veterinario se la entablilló. El gato blanco se quedó a vivir para siempre con Alcina. Un par de años después, el caudillo regresó tarde a su casa, se supone que de una entretenida reunión del club y fue increpado por su compañera de la vida, Sofía. Don Adolfo que salía ser muy bromista respondió a los celos de su compañera tomando una pistola que le había limpiado el mucamo. La apoyó en su cien y le anunció a Sofía que iba a suicidarse cansado de los ataques de celos de ella. Sofía se lanzó sobre él y le pidió que no lo hiciera. Alcina sonrió, le apuntó con la pistola a ella sin saber que el arma estaba cargada pero el gato blanco lanzó un maullido intenso. La desagradable broma cambió de curso cuando el hombre dijo no moriremos nosotros que muera el gato. Jugando le disparó al animal y se sintió el estampido. El gato que había maullado cuando Alcina le apuntaba a su mujer murió al instante. le salvó la vida a Sofía cubriéndose de gloria. El gato blanco vamos a escuchar después de este relato una perlita la sinfonía del gato conocida como dúo de los gatos una pieza popular para sopranos de 1825 alrededor de esa fecha que se tocaba a menudo como propina al final de los conciertos. Giacchino Rossini entre 1792 y 1868 la compone. Se trata de la repetición digamos de la onomatopeya miau el maullido del gato miau miau es en si un duelo de maullidos entre dos gatos y si ustedes buscan en youtube el video van a ver a unos nenes pequeños con sus atuendos de cantantes de coro de una iglesia y dos de ellos acompañados por el piano hacen este dúo muy muy cómico. obviamente con todo el público sentado enfrente de ellos en un hermoso teatro bueno disfruten esta perlita buen fin de semana chau 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 ¡Gracias! 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 Es una soprano, ojo, ¿eh? Claro, es una soprano, es una soprano, qué bien que lo hace, ¿eh? La verdad, pobre gato. Muy bien. El gato blanco de Rosa, Dios mío. La verdad lo hace muy bien. Bueno, gente, ya estamos en el final del programa del día de hoy. Recuerden que el sábado que viene va a haber un sorteo, así que nosotros lo vamos a estar publicando en la red, en nuestras redes, mejor dicho, para que ustedes sepan lo que se va a estar sorteando, ¿sí? Bien. ¿Graciela? Nada, nada, la verdad que uno se divierte. Uno se ríe con todas las cosas que uno pasa y a veces acá escuchar a alguien que canta como los gatos. Y bueno, nada, es súper. Nada, simplemente agradecer a todos, acá a los directivos de la radio, a Carlita, a Miguelito, ¿eh? Miguel, que también escuché una partecita de él, a Elena, que siempre nos sorprende con algo, y a Patricia, que nos dejó pensando realmente acerca de las malas costumbres, ¿no? Y las cosas que nos afectan y que a veces nos minimizan también. Así que nada, eso, simplemente a vos también darte las gracias. Y yo, como siempre, vengo a colaborar un ratito, a visitar, a chusmear un poco. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? En esta pandemia tratamos de estar en casa, de no salir mucho, de cumplir todas las medidas de higiene, lavarse las manos, andar siempre con el gel y el barbijo, por favor, o tapabocas. Entonces, sigámonos cuidando, sigámonos cuidando, que es muy importante. En estos 15 días, más que nunca, si lo hacemos, esto puede cambiar y mucho. La verdad que sí, la verdad que sí. Patricia, nos vamos. Sí, bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes, con Maciela, vos, Silvia, que sos la organizadora de todo el programa. Y bueno, a Carla y a todos los directivos también de la radio. Bueno, y un gusto también a toda la gente que nos escucha todos los sábados. Muy bien, muy bien, por supuesto, ¿eh? Los amigos. Sin ellos no somos nada. Y la verdad, la verdad que no. La verdad, no somos nada. Gracias, de verdad, a todos por acompañarnos. Bueno, y el próximo sábado estamos aquí, nuevamente, en compañía de 10 a 12. 10 a 12 por Radio 2. Quédense en tú, quédense en él, porque ahora viene Viajantes. Viene Viajantes, los chicos de Viajantes. Muy interesante el programa, lo estuve escuchando la semana pasada, el sábado pasado. Muy lindo, hablaron de viajes de lugares sócticos. Muy lindo, muy lindo, la verdad, interesante, ¿eh? ¿Quieren conocer, quieren saber lugares exóticos? Quédense en Viajantes, Radio 2, que ellos ahora, ¿eh? Enseguidita están aquí. Nos vamos. Yo quisiera viajar, pero martes. No, es que... Es un viaje. Muy bien, nos vamos. Nos vamos. Gracias, gente. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Chau, chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana.